Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Sin piedad, Patty Chapoy llama envidiosa a tal asarmiento. La titular de Ventaneando dejó en claro que su ex trabajadora le tiene envidia a su famosa cuñada. Hace unos días la periodista Patty Chapoy asistió al programa de Mara Patricia Castañeda, donde habló de su extensa trayectoria en el mundo del espectáculo y su llegada a la televisora de la Jusco. Pero no solo explicó cómo se convirtió en una líder en opinión, sino que despotricó contra su ex colega a tal asarmiento de quien dijo, le tiene envidia a su cuñada Jimena Pérez la chocó. Resulta que la conductora de Ventaneando dio a conocer cómo fue la llegada de Jimena Pérez, la chocó, incluso cómo era la ropa que la guapa mujer llevaba, pues Chapoy recuerda que llevó unas medias espectaculares por lo que después la nueva conductora de intrusos le copió todo el look al día siguiente. Es muy fácil detectar cuando una persona es presa de la envidia, muy fácil te voy a platicar el caso de cuando llega a Ventaneando Jimena Pérez la chocó que es una mujer hermosa, joven, guapa despertó mucha envidia en a tal asiento cuñadas. Dijo Chapoy. Entra la niña a trabajar aventaneando, tiene un cuerpo hermoso, se ponía unas medias de colores fantásticas y chores al día siguiente a tal as se vestía exactamente igual, con eso detectas cuando una persona es envidiosa. Sentenció Chapoy. Por si fuera poco aseguró que Atala es una mujer incapaz de mantener o conservar una amistad e incluso aún le sorprende su repentina salida de la famosa empresa. Suscríbete para más vídeos.